Discutir el tema de la energía y la soberanía energética en general pone cuestión al sistema social mismo. Cuando atacamos nosotros a uno de esos pilares, que es la energía, estamos en realidad discutiendo al sistema social mismo. Por eso creo que es tan difícil desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, abordar ese tema. Yo creo que estuvo relegado durante muchos años, no estuvo en agenda, hasta el problema que tuvimos con Chevron, cuando se expropia parcialmente y se estatiza el 51% de la empresa, recién ahí empezó a tomar un poco de notoriedad pública y recién las organizaciones pudimos poner recién ese tema en agenda. A partir de ahí se empezaron algunos debates que creo que tienen que ir en sintonía, más que nada de cuestionar un poco cuáles son los consumos y cuál es la producción. Digo, si vamos a cuestionar solamente sea la energía eléctrica a precios populares, estamos en un problema. Tenemos que discutir en realidad sobre la energía energética, que es discutir energía para qué, energía para quién, quién la va a producir, de qué manera, en qué cantidad, quién la va a distribuir y quién la va a consumir. En ese sentido el abordaje creo que debe ser multidimensional. O sea, tenemos que atacar problemas como son la salud ambiental, como son los derechos hidrocarburíferos, los derechos sobre todo en los territorios. Los territorios afectados, muchas veces los territorios de producción de energía no son los mismos que de consumo. La extracción de petróleo se da en las provincias petroleras que están alejadas de los centros de consumo de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, etc. Yo creo que no solo es necesario, sino que es posible que empecemos a trabajar algunas líneas de trabajo desde las organizaciones como un proyecto energético popular. Sabemos que hasta que no esté en la agenda de las petroleras va a ser muy difícil que los sectores populares puedan meterlo en la agenda misma de los sectores populares y ahí, bueno, un poco el choque de interés. Lo que nosotros apostamos es a un proyecto energético popular que ponga en discusión qué energía queremos y para quién. O sea, básicamente energía para qué y para quién.